A mí me pareció muy bien hablar en el público, explorar, cómo renovar las cimas reales, muchas cosas que también nos ayudaban a perder los miedos. En mi grupo desarrollamos el sueño de hacer un zoológico. Primero vamos a hacer una maqueta para mostrarle al pueblo, a ver si está de acuerdo, para ver cómo es el pueblo del futuro. Vamos a ir desarrollando ideas y vamos a plantar árboles y muchas cosas.